Este va a ser el primer lote, digo, siempre es interesante empezar por el número uno, por eso quisimos empezar acá. Es una gran capilla funeraria que es impresionante, hay que ver un departamento de infonavis del día de hoy, como se dan cuenta, o sea, es tremendamente grande, pero aquí es donde empezamos a ver algunas variantes. Cuando empezamos en un cementerio, un gran funerario, uno se imagina, todos lo habíamos enviado hoy, una placa de granito con una cruz, una lápida y sus floreos. Pero vean lo que era lo funerario. Es otra cosa muy distinta a finales del siglo XIX, o sea, hace más de 100 años. Claro, estamos viendo la capilla de una de las familias más acaudaladas de Puebla, la familia Bello. La familia Bello, su genealogía empieza con José Luis Bello y González, un veracruzano que viene a recibir a Puebla, que es un empresario textilero muy exitoso y que es coleccionista. Cuando él muere, tiene cuatro hijos y su gran colección la divide entre sus cuatro descendientes. El que más le sigue con esta idea del coleccionismo es don María Bello. Cuando don María Bello muere, no tiene hijos y es cuando decide que toda su colección, que está en la casa de la Tres Punit, la Tres Sur, sea donada al gobierno del Estado. Para decidir los relieves, esculturas o imágenes que van a estar colocadas en los conjuntos funerarios y los monumentos funerarios, a veces se echa mano de mucha mitología. Y este es el caso. Aunque uno se va con la finta, que es un angelito, resulta ser que ustedes se dan cuenta, en la mano izquierda está bajando una antorcha. O sea, está en el momento de que la baja. Y si ustedes han tenido una antorcha y la voltean, pues la ahogan, se acaba la llama, que es lo que está intentando hacer este personaje. Con el brazo derecho abraza un poste de piedra que fue fracturado y realmente esto era una cruz completa. Detrás de él hay un tronco, se ven las raíces, pero el tronco está mutilado. Y del otro lado, los de aquí no lo podemos ver, pero de aquel lado, entre las piedras, está esculpida una hierba, una como guía con hojitas que parece que está naciendo entre las rocas. Este personaje es la representación, y más ni menos, que el dios de la muerte griego, que se llama Tánatos. No es un ángel. Aquí tenemos, justamente, este que está acá atrás, esto es un obelisco, igual que este que está aquí. Ahora, ¿de dónde salen los obeliscos? ¿Y por qué también vamos a ver muchos obeliscos? El obelisco es un elemento arquitectónico inventado por los egipcios. Ellos lo inventaron. ¿Por qué hacían obeliscos? Cuando alguien invadía un lugar, por ejemplo, Ramse II invadía Nubia, mandaban a hacer obeliscos, pero no de este tamaño, obeliscos del tamaño de este árbol, o sea, gigantescos, donde escribían que Ramse II conquistó este pueblo, bla, 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 bla. Entonces, era una forma simbólica de marcar que ese lugar estaba conquistado. Y entonces, iban poniendo los obeliscos. Digamos, eso es estrictamente de la cultura egipcia. Y lo que representa es un ángel custodio. Regresando otra vez al tema del santo sepulcro, pues sabemos que había ángeles cuidándolo. Entonces, de ahí nace la idea de tallar ángeles para que esos ángeles estén cuidando los sepulcros. Vean, es distinto. De hecho, la forma de representarse es totalmente distinta a Tánatos, como lo habíamos visto allá atrás. Es un trabajo escultórico maravilloso. Pueden ver el trabajo de fosas nasales, de la comisura de la boca, cómo los ojos se le hace una perforación para que se vea la pupila. Literalmente, en cualquier momento parece que va a voltearse o se va a mover, porque era la búsqueda de un realismo muy grande. Y lleva una corona de flores, que hasta el día de hoy, cuando alguien fallece, pues se mandan coronas de flores. Hay muchas cosas que hacemos en la vida cotidiana, o en casos rituales como el de morir, que no sabemos desde cuándo lo hacemos, pero lo hacemos. Y las coronas de flores vienen del mundo clásico, del mundo grecolatino. En el ataque, el primero que muere es Máximo en la azotea, junto con muchos otros. Y por esa razón, en este monumento se pusieron los nombres de las otras personas que murieron defendiendo la casa. De hecho, en cada una de las cuatro caras del obelisco están. Y aquí de este lado, ahorita cuando lo rodeen, van a ver el nombre de Aquiles y de Máximo, de Máximo Cerdán. El monumento lo construye el gobierno, como les decía, en 1917, ya que Madero tuvo el poder. Es más, en 1917, pues ya está... El 5 de febrero se va a crear la Constitución. El próximo año vamos a celebrar 100 años. Y después, a los 75 años, en 1948, muere Carmen Cerdán. Y aquí está la lápida de Carmen Cerdán. Esa está pequeñita. Esa es la Kiko. Y después, en 1968, si no me falla... A ver, déjame ver... No, me falló. 65, muere el hijo de Aquiles Cerdán, que tenía dos años el día del ataque de la casa. Muere aquí en 1965, y aquí está enterrado, que es Aquiles Cerdán del Valle. De hecho, solamente hubo dos recorridos, el día miércoles y el día viernes. Pero sí se plantea, entre Turismo Municipal y la Secretaría de Infraestructura, a través de la Dirección de Servicios Públicos y el Panteón Municipal, ya poder tener una serie de visitas organizadas con un calendario anual, pues para poder acercar más todavía a los visitantes de los poblanos a este importante panteón.